la gente son una duramac, casa larga le ponen una cortita la flecha se corta aquí se desechina los ramachos se recorren las perchas y se corta aquí aquí atrás se corta es tanque original Es un fin, un pie tres pulgadas. Es lo que hay que mochar y lo que hay que recorrer. ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Aquí? De aquí atrás, pero necesito agarrar este corte. Aquí está la marca. Aquí ya está terminada la doble max. Se puntean las soldaduras. Hay hoyos del chasis. Se corta la flecha. Se pone un tanque de una cortita de gasolina. Se le acopla la bomba. Se le acopla la manguera donde va el diésel. Y algo que pasó aquí. El dueño de la camioneta trajo una flecha. La cortó del tamaño de una de gasolina y no es igual. Porque la transmisión es más grande esta. Queda más atrás. Necesito agarrar las medidas de la camioneta. La corta la que van a cortar. Aquí se le solda un... Donde va soldado el bracket que va agarrar el... Que agarra el... El amortiguador de atrás. Y este se recorre para enfrente. Este es el que va allá atrás. No. No es lo malo. Este es otro que se puso. Y este es el que va aquí atrás. Se acopla acá enfrente. Con una placa. Con un chasis. Y el que lleva el braque es el amortiguador que va. Ahorita nomás le van a... Montar la caja. Y... Tiene la defensa ahí. Ahí quedó. Fijaos el corte fue atrás. Ha corriado ahí. En el viento. En el viento. la cara corta no es un poco mas para no cortar que hay veces que me corta el sufrir pero ya mireis lo que es